bienvenido el capitán de las estrellas orientales robinson cano se acaba de unir al equipo en este partido licei versus estrella sin más preángulo vamos con el vídeo mi gente robinson cano entrando a la caja de bateo mi gente vamos a ver qué trajo este hombre en el bate el capitán de las estrellas orientales leyenda de grande liga mi gente robinson cano se prepara el piche viene el picheo afuera tiene una bola en su cuenta robinson cano muy paciente el hombre vamos a ver que trajo en el bate primer turno de esta temporada de 24 en el lanzamiento saca agua atrás 1 y 1 es el conteo ahora para robinson cano y el lanzamiento de nuevo le cantan ahí el segundo ya tiene una bola y 12 trae viene el pinche de nuevo dos y dos se contó de nuevo el pinche por tercero acá no lo tiene dado el lugo a primera el tiro desviado mi gente y llega a 6 ahí ganó se confió dado el lugo a no corrió muy bien y le llegó 6 a primera mi gente miren ahí se confió ahí con la bola el tiro fue desviado mi gente hay que darle crédito a este muchacho dani santana que de manera inteligente tuvo que salirse de la base para poder atrapar el tiro y no sé y no se fuera para atrás están verificando la jugada ahí porque al parecer dani santana le tocó en la piel de quien a robinson cano y están verificando la jugada va el tiro ahí vemos la repetición el tiro a la primera base bueno mente miren ahí dani santana fue como un poco lento como para buscar el jugador porque cuando una jugada así siempre en primera base siempre sale a reclamar la jugada que mira que yo le toque en el pie del que dice la jugada no sé si me entienden mi gente vamos a ver ahora la decisión de los zampaya bueno mi gente es a un robinson cano en primera base vámonos ahora al segundo turno del capitán de las estrellas orientales robinson cano vamos a ver lo sucedido mente en este turno se prepara el piche viene el lanzamiento al primer picheo robinson cano está sacando batazo puerto de jardín central la busca el jardinero y captura bien el gol de no se puede mover el corredor de segunda para tercera y se queda quieto pero qué gran batazo mi gente de robinson cano yo lo veo red al hombre yo lo veo red y en buen contacto acaba de hacer aquí vamos a ver la repetición mi gente miren ahí pop por todo el jardín central mi gente hay que darle crédito también a ese centerfield de los tigre del 16 hizo buen fildeo no cualquiera que haga ese batazo para mí yo pensé que lo iba a volar pero le buscó la vuelta ahí el centerfield de los tigre del 16 vamos a tercer turno ahora mi gente de robinson cano el capitán de las estrellas ahí lo tenemos viene el lanzamiento le cantan el primero guapiando ahí el piche del 16 uno y uno es el corteo ahora para robinson cano viene el lanzamiento le cantan ahí el segundo ya tiene su conteo 12 trae una bola el capitán de mostrando aquí viene el lanzamiento está sacando batazo por el jardín derecho la bola va a picar mi gente y puede ser un doble pero cano no corre mucho y se convierte en un gigante apúntele el primer gigante de esta temporada 2023 2024 de la pelota invernal dominicana con las estrellas orientales mi gente robinson cano haciendo el trabajo cano aquí en la parte alta del octavo inning una por tres partidos ahí corredores mi gente para las estrellas orientales a ver si pueden empatar este partido mi gente bueno mi gente robinson cano lo vemos ahí en forma siendo buenos contactos con la pelota yo le voy a decir algo el equipo de las estrellas orientales miente va de bobo para ganar va a haber muchos bobos para ganar este año tienen un gran equipo bueno mientras todo por hoy no olvides suscribirte y activar la campanita